Padre, Padre, Padre Vénes, Dito Santo, en el nombre de Jesús y de María Presentación del proyecto de cuidar las almas en el nombre de Jesús, el Señor Un texto que ha hecho el Padre Jorimí Avianimana, de la Asociación Paniagua Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Roga por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Santísima Virgen María Tú que cuidaste a Jesús desde niño Desde su concepción Que cuando Jesús comenzó su misión Tú fuiste su discípula fiel Te pedimos en este momento Que nos acompañes en esta presentación Del proyecto de la Casa de Cuidado de las Almas Para que por tu oración Todas las personas que escuchen esta presentación Sepan la necesidad De cuidar las almas salvadas Por el precio de la sangre preciosísima De tu hijo Jesús De tu hijo Jesús Tienes la misión de salvar las almas Oh Santísima Virgen María De los hermanos de tu hijo De los hijos del Padre A los que el Espíritu Santo Va llenando Que por tu intercesión El mundo entero se convierta En cuidador de las almas En lugar de en dañador O destructor Haz, oh Santísima Virgen María Que por tu intercesión Toda tu iglesia Cuide de verdad Las almas que redimió Tu hijo Jesús Derramando toda su sangre Sella con tu manto Este encuentro Con todas las personas Que lean O que escuchen Lo que el Espíritu Santo Nos inspirará Para explicar De qué se trata Que el Espíritu Santo Guía a cada uno Para que pueda comprender En este momento Lo que significa Este proyecto Para el bien común De las almas Ven Espíritu Santo En el nombre de Jesús 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 En tu nombre Señor Jesús Sella con tu preciosísima sangre Esta comunicación Y a todos los que lo escuchen O lean o conozcan este proyecto especialmente a toda persona que tú quieres que colabore en su realización señor jesús bendice a esa persona señor jesús y a los suyos esté donde esté y abre su corazón a tu verdad salvadora sella señor jesucristo a todos nuestros familiares y amigos con tu preciosísima sangre señor jesús protege sana y libera a cada cual sella señor jesús con tu preciosísima sangre al mundo entero en tu nombre jesús destruye todas las obras de la maldad satánica en el mundo con tu preciosa sangre haz señor jesús que este encuentro esta lectura se convierta en bendición para todo el que lo vea o escuche o lea en tu nombre señor jesús por obra de tu espíritu santo para gloria de dios padre para la salvación de las almas sella y transforma este medio de comunicación que se transforma en sanación liberación y bendición para el mundo entero en tu nombre señor jesús ven espíritu santo en el nombre de 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 Jesús El proyecto de Dios Padre sobre cada persona es salvarla por su Hijo Jesús Primera carta de Timoteo capítulo 2 versículo 5 Efesios capítulo 1 versículos del 9 al 10 Quiero presentar un proyecto para cuidar las almas que Jesús redimió Derramando su preciosísima sangre Este proyecto surge de una propuesta del Espíritu Santo Ante tantas necesidades de cuidar a las almas abandonadas a su propia suerte En medio de lobos o de tempestades No podemos entender suficientemente el precio de un alma Porque el alma de una persona costó la sangre preciosa de Jesús Lo que quiere decir que cada persona que se entregue por la salvación de las almas Está cumpliendo el proyecto del sagrado corazón de Jesús y de su Padre Que le envió al mundo para su salvación y del Espíritu Santo Que se derramó en el mundo entero Para que se supiera que el camino de salvación es Jesús el Señor Es por ello una gran unción, una gran bendición Participar en esa obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Para rescatar a las almas Actividades del Espíritu Santo en la casa del cuidado de las almas Misa cotidiana Adoración perpetua de Jesús en el Santísimo Sacramento Atención e intercesión Lectura de la Palabra de Dios Enseñanza El propietario de casa o el posadero es Jesucristo, el buen pastor Que murió y resucitó por sus ovejas Es una casa de Jesús el Señor En que cuida las almas agredidas por Satanás Aunque las protege para ser fuertes contra el maligno Para cuidar de sus almas en esa casa Jesucristo Se hace permanentemente presente en la Eucaristía Misa cotidiana Con intención de las almas necesitadas Y para ser adorado 24 horas Y 365 días Lo mismo Que nunca los hospitales de cuerpo cierran La casa de cuidados de las almas estará siempre abierta Para atender a las almas necesitadas Jesucristo, el médico de los médicos El que nunca descansa estará siempre esperando A los que amó hasta el extremo Para sanar sus heridas Y para que descansen en su regazo Creo que hasta ahora no existe O no conozco la existencia de algo similar en ningún sitio Podemos empezar hablando De qué se trata 1. Cuidar las almas enfermas Consiste en acoger y atender con amor de Cristo Jesús A cada persona que lo necesite Para ayudarla a recobrar la salud espiritual En el nombre de Cristo Jesús El atender consiste en escuchar con amor a las almas heridas Por la indiferencia o por el rechazo de nuestra época 2. Acompañar las almas Rezar por ellas Y con ellas En el nombre de Jesús Alumbrar en su vida pasada Presente y futura Con la luz de la vida Que Jesucristo Es hasta que tengan fuerzas Para caminar Sin andaduras Sin apoyos Hasta transformarse ellas mismas en cuidadoras Como la samaritana En Juan 4, 1 al 42 Ese acompañamiento se hará como un hospital Cuando los médicos atienden a los ingresados Se necesitan cuidadores en el nombre de Jesús Para acoger, atender y acompañar Permanentemente a esas almas Para poder sostener a otros Debe tener fuerza suficiente Pero sobre todo Se necesita una casa o casas Un lugar físico o lugares Donde poder cuidar y acompañar a esas almas Como lo hizo el buen samaritano Lucas 10 25 37 El buen samaritano como cuidador Y la necesidad de la posada En la parábola del buen samaritano Él cuidó de una persona herida físicamente Pero nosotros lo vemos también espiritualmente Porque la persona humana es una en su alma y cuerpo Vemos una persona caída en manos de los demonios Bandidos Destruida íntimamente Sin armas para defenderse ni cuidarse Y que necesita a otros Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron Y lo molieron a palos Dejándole medio muerto Hay muchas almas Sin ninguna fuerza ante la maldad de Satanás Si no hay otros que intervienen Para sostener esas almas Nunca saldrán del túnel O del infierno que ya empiezan a experimentar en la tierra Esas almas sufren Tienen dolores Están tristes Sin alegría Sin paz Sin amor dentro Sin amor fuera Es un infierno en la tierra A esas personas Los podemos comparar Por el que fue agredido por los bandidos Que son los demonios que nos quieren destruir Que son nuestros enemigos ¿El buen samaritano ¿Qué hizo? Le curó Le curó sus heridas con aceite y vino Y luego lo llevó a una posada Para que le siguieran cuidando Hoy en día las almas no tienen esa posada Donde se las pueda cuidar Esa casa de cuidado de las almas Lo primero y más difícil Es encontrar cuidadores Y para ello Hemos ido formando cuidadores A través del ministerio de intercesión y de liberación Gente libre Con manos libres Para que si toca Que sea sanando Si habla Que sea sanando Porque está llena de Jesús Manso y humilde El camino La verdad Y la vida El pan El buen pastor El médico De los médicos Sin esa gente Aunque se construyan Esas casas Aunque haya muchas No servirá para nada Por eso Es muy importante Que haya formación Verdadera En los cuidadores Por la obra del Espíritu Santo El único Que puede darnos Ese don De cuidar De las almas Y desarrollarlo La obra del Espíritu Santo En los cuidadores Hará que su encuentro Con alguien Nunca le haga daño Que siempre Sea un encuentro De sanación Como con Jesús Jesús Nunca hirió a nadie Todo el que se le acercaba Se sanaba de algo Lo podemos leer En Lucas 6 19-20 Por la obra Del Espíritu Santo Los apóstoles También recibieron Ese poder De sanar En el nombre De Jesús A los que se acercaban A ellos Hechos 5-12 16 O 19-11-12 Ahí lo podemos leer Confiando en la obra Del Espíritu Santo Que invocamos En el nombre De Cristo Jesús Hemos preparado Con formación A los cuidadores En el Espíritu Santo Hemos hecho Charlas Que puedes encontrar En mi canal De Youtube Acerca del don De intercesión Y de liberación También Se han hecho Muchos retiros Y talleres Para preparar A las personas Que el Espíritu Santo Va llamando Para cuidar A otras Hasta entregar Toda su vida A esa obra Como consagrados Si esta fuera Su llamada Siempre Después de haber Encontrado A Jesús Que sana Y cura Y te transforma A ti mismo En cuidador De otras personas En vehículos De sanación Y de liberación Para otros Si tenemos Cuidadores Pero no tenemos Un lugar Donde poder Realizar Esa acogida Ese acompañamiento Ese cuidado De las almas Esa curación De las personas Sin lugar físico Se podrán Ir haciendo Cosas Pero no Reunimos Las condiciones Para una total Eficacia Por eso Es muy importante Tener un lugar Donde cuidar A las almas Lo mismo Que hay hospitales Donde cuidar A los cuerpos Es necesario Que tomemos Conciencia De la necesidad De tener Sitios visibles De cuidados De almas Abiertos Permanentemente Lugares De cuidado De almas 24 horas En el nombre Puedes Puedes pensar Puedes pensar Que ya hay Capillas De adoración A Jesús Abiertas 24 horas Pero voy a Añadir algo más Que esas capillas No tienen Jesús está presente En la Eucaristía Pero Jesús También está vivo En la palabra Esas casas Serán casas De proclamación De la palabra Donde se anuncia A Jesús Donde se cuida A la gente Enseñándoles La verdad Que Jesús Es La vida Que Jesús Es Mostrándoles Al médico Que Jesús Es En Juan Capítulo 1 Versículo 29 Y levantando La fe En ellos Porque Sin fe En Jesús Que sana No habrá Sanación Por eso En esas casas Habrá momentos De charlas Donde se les Hable de Jesús El médico Jesús El amor Sanador Pero Jesús No es solo Palabra No es solo Pan Eucarístico Jesús Es también Pastor En esas casas Es necesario Que haya Un ministerio De pastorear Con la presencia De uno O varios Sacerdotes Para rezar Por la gente Especialmente Confesar Y bendecir Imponiendo manos Ese ministerio De pastorear De Jesús Pastor Tiene una forma De que no sean Solo los sacerdotes Al igual Que en las parroquias Hay también Catequistas Laicos Y en ese Cuidado Es donde Encontramos También a Jesús Prójimo Y quien Cuide a Jesús Prójimo Recibirá Recompensa Según la Promesa De Jesús La verdad Entonces El rey Dirá A los De su Derecha Venid Benditos De mi Padre Heredad El reino Preparado Para vosotros Desde la Fundación Del mundo Porque tuve Hambre Y me disteis De comer Tuve sed Y me disteis De beber Fui forastero Y me recogisteis Estuve desnudo Y me cubristeis Enfermo Y me visitasteis En la cárcel Y vinisteis A mí Mateo Capítulo 25 Versículos Del 34 Al 36 Si Jesús Recompensa A los que Solo Fueron A verlo Estando Enfermo ¿Cuánto Más Lo hará Para con Los que Habrán Cuidado De él? El Samaritano Ha encontrado A la Persona Herida Y cuidó De ella En la Posada Hoy en Día No hay Ninguna Parroquia Que yo Conozca Que tenga Esa Posada Para las Almas Por eso Justamente Queriendo Que Jesús Este Presente En esa Casa Estará Allí En el Pan Eucarístico Compartido En la Misa Adorado Perpetuamente En su Palabra Como Jesús Vivo En su Sacerdote Como Jesús Pastor Confesando Y Bendiciendo Y en Los Cuidadores Como Jesús Prójimo El Samaritano Encontró A la Persona Herida Y cuidó De ella En la Posada Hoy en Día No hay Ninguna Parroquia Que yo Conozca Que tenga Esa Posada Para las Almas Por eso Justamente Queriendo Que Jesús Este Presente En esa Casa Estará Allí En el Pan Eucarístico Compartido En la Misa Adorado Perpetuamente En su Palabra Como Jesús Vivo En su Sacerdote Como Jesús Pastor Confesando Bendiciendo En los Cuidadores Como Jesús Prójimo Que Atendió Misericordiosamente A las Almas Enfermas O cansadas O agobiadas Acompañándoles En ese Ministerio De acogida Atención Y Acompañamiento Cuidando Así A los Que vienen En el Nombre De Jesús Si Alguien Tiene Más Problema De Salud De Alma Se Le Tendrá Que Alojar Algunos Días Cuidando De Él Como Lo Hizo El Buen Samaritano En La Posada O Como Los Hospitales Hacen Ingresando A los Enfermos Cuando Es Oportuno Esa Casa Por Supuesto Tendrá Habitaciones Reservadas Para Esos Casos Porque En Mis 20 Años De Sacerdocio Lo Que Más Ha Ocupado Mi Tiempo Ha Sido La Atención A Muchas Personas Y He Visto Como Jesucristo Ha Ido Transformando A Los Que He Encontrado Hay Algunos Que Justamente Salen Liberados Y Vuelven A Su Casa Donde Les Espera La Tentación Del Demonio Que Siempre Les Ha Hido Haciendo Daño Y No Resisten Vuelven A Caer Pierden Esa Alegría Que Habían Recibido En La Oración En La Confesión En El Acompañamiento Y Todo Se Hunde Esas Personas No Estaban Preparadas Para Enfrentarse Contra Esa Situación Necesitaban Haber Pasado Algunos Días En Una Posada Para Ser Acompañadas Y Fortalecidas Pero No La Había Lo Mismo Que Una Persona Enferma En Su Cuerpo Se Le Puede Ingresar En Esas Casas De Cuidado De Las Almas Si Al Atender A Una Persona Vemos Que Necesita Ser Acompañada Durante Más Tiempo Se Le Puede Brindar Ser Alojada En Esa Casa Como El Buen Samaritano Que No Solo Cura De Sus Heridas Sino Que También Le Lleva A Una Posada Donde Poder Quedarse Algún Tiempo Para Poder Recibir Fuerza Para Que La Gracia Recibida Tenga Tiempo Para Crecer Para Defender Su Alma Para Aprender Era usar Las Armas Que Tiene Que Aprender A Usar Las Armas De Jesús Haciendo Algunos Ejercicios Rezando Con Los Cuidadores Las Partes De La Casa De Cuidado De Las Almas Capilla De Adoración Perpetua Donde Se Celebraría Misa Todos Los Días Sala De Conferencia Comedor Aulas De Atención Y Confesionarios Habitaciones Para Cuidados Lugar Reservado A La Comunidad De Consagrados O De Religiosos Cuidadores Para Construir La Vida Comunitaria Propia Entonces En Esa Casa No Solo Habría Una Capilla Una Sala De Conferencias O Sala De Atención En Un Tiempo O Unas Horas Sino Que También Tendría Lugar De Alojamiento Con Todos Los Servicios Necesarios Para ello Los Servicios Básicos Para Que Una Persona Se Quede Allí Siendo Acompañada Por Los Cuidadores Preparados En El Nombre De Jesús Y Restaurar Así En Esa Persona Lo Que Los Bandidos Los Demonios Han Ido Destruyendo A Lo Largo De Toda Su Vida O De Un Cierto Tiempo A Esa Persona Se Le Acompañaría Con El Amor Que Necesite Porque Mucha Gente Tiene Muchas Heridas Y No Consigue Curarse Porque No Experimenta En Lo Cotidiano De Su Vida El Amor Verdadero Que Viene De Jesús Ser Para Conducirles Hacia La Verdadera Curación La Verdadera Liberación La Verdadera Sanación Por El Camino De La Santidad Cuidar A Esas Personas Necesitaría Un Sitio Que Básicamente Dispusiera De Una Capilla Una Sala De Oración Y Conferencias Y Algunas Habitaciones Para Cuidadores Y Los Que Necesitan Ser Cuidados Y Los Servicios Básicos Elementales Que Para Esa Actividad Cuando Alguien Necesita Un Alojamiento Y Si De Verdad Cada Parroquia Tuviera Ese Lugar Esa Casa Necesariamente Se Salvaría Más Gente Se Sanaría Más Gente En El Nombre De Jesús El Señor Cada Parroquia Necesita De Ese Lugar O Por Lo Menos Cada Diócesis Si Tú Hoy Realmente Has Entendido Que Es Necesario Que Exista Esa Casa Nosotros Nos Hemos Preparado Y Hemos Recibido Una Formación Diríamos Suficiente Para Empezar Pero Nos Nos Falta Un Lugar Un Sitio Y Ahora Rezamos A Jesús Para Que Él Toque Los Corazones De Los Que Tienen Medios Para Conseguir Un Sitio De Cuidado De Almas En Una Primera Experiencia Porque Pienso Que Por Obra Del Espíritu Santo Si Esto Sale Adelante Y Se Ve Que Es Útil Se Podrá Hacer En Muchos Otros Sitios Porque En Mis 20 Años Que Hoy Cumplo Lo Que Más Me Ha Ocupado Mi Tiempo Es La Atención A Muchas Personas Y He Visto Como Jesucristo Ha Ido Transformando A Los Que He Encontrado Y Hay Algunos Que Justamente Salen Liberados Y Vuelven A Su Casa Donde Les Espera La Tentación El Demonio Que Siempre Les Ha Haciendo Daño Y No Resisten Caer Pierden Esa Alegría Que Han Recibido En La Oración En La Confesión En El Acompañamiento Y Todo Se Hunde Lo Mismo Que A Una Persona Enferma En Su Cuerpo Se Le Puede Ingresar En Un Hospital En Esas Casas De Cuidado De Las Almas Si Al Atender A Una Persona Vemos Que Necesita Ser Acompañada Durante Más Tiempo Entonces Como El Buen Samaritano Que Le Lleva A Una Casa Donde Poder Quedarse Algún Tiempo Para Poder Recibir Fuerza Para Que La Gracia Recibida Tenga Tiempo Para Crecer Para Defender Su Alma Para Aprender A Usar Las Armas Que Tienen Las Armas De Jesús Necesita Algunos Momentos Rezando Con Los Cuidadores A Un Tiempo No Solo Unas Horas Sino Que También Tendría Un Lugar De Alojamiento Con Todos Los Servicios Necesarios Para Ellos Los Servicios Básicos Para Que Una Persona Se Quede Ahí Siendo Acompañada Por Los Cuidadores Preparados En El Nombre De Jesús Y Así Restaurar En Esa Persona Lo Que Los Bandidos Los Demonios Han Ido Destruyendo A Lo Largo De Toda Su Vida O De Un Cierto Tiempo A Esa Persona Se La Acompañaría Con El Amor Que Necesite Porque Mucha Gente Tiene Muchas Heridas Y No Consigue Curarse Porque No Experimentó En El Cotidiano De Su Vida El Amor Verdadero Que Viene Y Lleva Jesús Sería Una Casa De Amor Donde Se Cuida A Esas Personas A Las Almas En El Nombre De Jesús Para Conducirles Hacia La Verdadera Curación La Verdadera Liberación La Verdadera Sanación Por El Camino De La Santidad Cuidar A Esas Personas Necesitaría Un Sitio Que Básicamente Tendría Una Capilla Una Sala De Oración Y Conferencias Algunas Habitaciones Para Cuidadores Y Los Que Necesiten Ser Cuidados Los Servicios Básicos Elementales Que Se Necesitan Para Esa Actividad Cuando Alguien Se De Verdad Que Si Cada Parroquia Tuviera Esa Casa Mucha Más Gente Se Sanaría Más Gente Se Salvaría Y Se Necesita Esa Casa Llamamiento Llamamiento Urgente Para Contribuir Material Y Espiritualmente Para Que Jesús El Señor Tenga Esa Casa De Sus Almas Si Tú Has Escuchado Ya Has Entendido La Necesidad De Esa Casa Nosotros Tenemos Esa Formación Diríamos Suficiente Para Empezar A Cuidar Pero Nos Falta Ese Sitio Donde Poder Hacerlo Ahora Rezamos A Jesús Para Que Las Personas Que Tienen Más Medios Puedan Contribuir A Ayudarnos A Conseguir Ese Lugar Y Tengo En Pensamiento Que Si Realmente Se Ve Su Utilidad Hay Otros Sitios Donde Se Pueda Hacer En La Renovación Carismática Se Ha Enseñado A Mucha Gente Atender Y Rezar Por Otros Y Este Proyecto Exigiría La Entrega De Más Tiempo Y De Más Personas La Casa De Cuidado De Las Almas Está Abierta Al Apostolado De Cada Persona Carismática Que Quiere Atender A Las Almas En El Nombre De Jesús Y La Formación De Los Cuidadores La Seguiríamos Haciendo También En La Misma Casa Porque La Formación De Los Cuidadores Es Un Paso Importante Del Cuidar De Las Almas Y Estoy Seguro De Que Cada Grupo Carismático Que Caminó Bien En El Espíritu Santo Hay Cuidadores Gente Que Libre De Maldad Aunque Sea Poca Y Los Que Aún Están Luchando Con Su Propia Maldad Jesús Les Ayudará Con Las Predicaciones De Oraciones Y Recibiendo Consejos Para Poder Servir Humilde Y Mansamente Pero Insisto En Que Toda Persona Que Tenga Maldad En Ella No Sirve Para Nada En Esta Casa Y Quien Quiere Prepararse Que Que Libere De Verdad De Su Propia Maldad Que Rompa Todas Las Ataduras Del Enemigo Satanás Y Se Llene Del Espíritu Santo Para Que Pueda Cuidar De Los Hijos Del Padre En Nombre De Jesús Que Por La Oración De La Virgen María Santísima Y Todos Los Santos El Mundo Entero Se Abra A Esa Manera Sencilla De Cuidar Las Almas Rescatada Por La Sangre Preciosa De Jesús El Señor Para La Gloria De Dios Padre Ven Espíritu Santo En Nombre De Jesús 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 Viendo Cuanto Es Importante La Necesidad De Conseguir Esa Casa Que Las Almas Hemos De Empezar Por Lo Poco Que Tengamos Por Lo Que Jesús Multiplicó Cinco Panes Y Dos Peces Y La Multitud Comió Desación Jesús Quiere Multiplicar Pero Tenemos Que Darle Lo Que Tenemos Aunque Es Una Obra Que Pide Mucho Hay Que Empezar Con Lo Poco Que Tengamos En Esa Intención De Dar A Jesús Los Cinco Panes Y Los Peces Que Hay Si Y Si Quieres Tu Donativo Para Esa Casa De Cuidado De Las Almas Puedes Hacerlo A Través De La Asociación Pan Y Agua Por Su Cuenta Abierta En Caja Rural De Jaén Puedes Contastar Con Nosotros Enviándonos Un E-mail Asociación Paniagua Arroba Gemail Punto Com O Visitando Nuestra Página Web H H H H T P S Barra Tres W Asociación Paniagua Punto Com Escucha El amor De Cristo Jesús Que Nos Apremia Y Participa En Esa Misión De La Casa Del Cuidado De Las Almas Tenemos La Cita En Segunda De Corintios Capítulo 5 Versículos 14 Al 15 Y En Mateo Capítulo 10 Versículos 32 42 Que Jesucristo Bendiga A Cada Persona Que Se Sienta Llamada A Contribuir En Esta Misión Para Conseguir Una Casa Donde Atender A Las Almas Necesitadas Redimidas Por Su Preciosísima Sangre El Señor Jesús Este Con Vosotros La Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Vosotros Y Os Acompaña Siempre Que La Santísima Virgen María Os Cuide Para Que Jesús Transforme Vuestra Vida En Ofrenda Agradable Padre Eterno Para La Salvación De Las Almas 앟 De A De Atender De M D De Arh X De